Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Adal Ramones. ¿Cómo estás, Adal? Muy bien, John. Gracias, de verdad. Y yo muy feliz porque sé que a ti también te da esta alegría continuar con la temporada de esta obra de teatro que ha venido a posicionarte en una manera distinta de hacer comedia, en una manera distinta de hacer teatro y acercarte, creo, a un nuevo público. Por favor, platicanos de este proyecto. Fíjate, estoy muy contento porque este proyecto es de un autor argentino. Me lo mandó hace como siete años y hace siete años no me había vuelto a casar. Estaba divorciado, pero no me había casado y no tenía nuevos hijos. Se oye raro, nuevos hijos, ¿no? Pero ahora tengo a Cristóbal de cinco años y a Cayetano de un año tres meses. Pero cuando me llega esta obra de Daniel Dátola, ahí se presenta conmigo, ahí nos hicimos amigos y al paso del tiempo, pues me acordé, la tenía guardada porque decía está muy graciosa, pero no es el momento. Y seguía haciendo otras obras de teatro, dos más dos, que también es Argentina, hice Cuento de Navidad. Normalmente casi siempre trato de combinar, John, las cosas que hago de tele o etcétera con teatro. O sea, soy de los que no puedo dejar de estar haciendo teatro. Me gusta constantemente. Ahorita volvemos otra vez en diciembre con Cuento de Navidad. En febrero estrenamos Spamalot, una producción de Let's Go. Pero ahorita con otra vez, papá, pues me animé a sacarla del cajón. Me dijo mi esposa, léela, adáptala y no sabes la sorpresa tan maravillosa que es hacer una obra, como bien decías, de acercarte a un público en monólogo. Porque la obra, el 70% de la pieza teatral es monólogo. El otro 30% lo comparto en escena con Ana Belena. Y ahora que se suma, este próximo viernes 27 de septiembre, es su estreno de Giovanna Romo. Entonces ellas alternarán funciones porque Ana Belena está en grabaciones en Televisa. Pero ha sido una sorpresa porque íbamos a estar, John, como bien dijiste, íbamos a estar una cierta temporada y se ha alargado. Hicimos toda una gira en México, en varias ciudades y ciertas ciudades no pudimos ir, que ahora se están sumando. Mexicali, Tijuana, Orizaba, Coatzacoalgos, volvemos a Monterrey, vamos a dos días al Teatro Las Torres, aquí en el Estado de México. Entonces ha sido maravilloso hacer esta pieza donde hay una locura de este hombre de cincuenta y tantos años que vuelve a ser papá. Se vuelve loco y lo expresa al público. Está muy linda la fórmula de esta obra. Y que tendrá una nueva temporada, muy corta por lo que estamos viendo, porque ya viene también el cuento de Navidad. Específicamente hablando de otra vez papá, en el Teatro Shola, ¿sí? Y que la gente la tenga cerca si es que en algún otro momento, en algún otro espacio teatral no se dio la oportunidad de verla. Que entienda y que sepa que eso, que son pocas funciones y que es una oportunidad pues que no deben dejar pasar. Porque conectan, sí, con un hombre que vuelve a ser papá, vuelve a sorprenderse, vuelve además a ser papá en una etapa distinta, en una época distinta a la que estamos viviendo, en la que pareciera que no, o una frase trillada, pero todo ha cambiado. Todo, todo. Y fíjate, John, lo acabas de decir muy bien porque es parte de la obra donde él dice, cambió el mundo, cambió la tecnología, cambió la crianza, la educación. Y dice, y sobre todo cambié yo. Porque ya es un tipo de psicotecantos, ya no es lo mismo andar cuidando a un recién nacido, cuando estabas más joven, que tenías más energía. Pero cuando estabas más joven, corrías para afianzarte en tu trabajo o en tu actividad. Y ya más grande es, tengo el tiempo para poder dedicarle a mis hijos. O sea, hay como una contradicción, porque cuando tienes el tiempo tal vez no tengas energía. Y el personaje dice, o sea, ahora los entretienen las pantallas, los celulares, las plataformas, el rollo. Antes no salíamos a jugar a la calle. Entonces, ¿por qué diablos cambió todo? Entonces, todo esto en comedia, John, pues tú sabes que con la comedia llegas de golpe y la gente se queda en la madre. O sea, es real. Cambió, cambió todo. Y una madre primeriza, más joven, en el caso de mi vida real, Carla, yo le llevo 24 años, lo sabes, John. Y de repente dices, hay una brecha generacional. Ella pide unas cosas porque es mamá primeriza y tiene la ilusión. Y uno dice, no sirven para nada, no las compres. Pero es la ilusión de una mamá primeriza. O sea, ya como sea tu cartera, pues comprarás unas cosas y otras no y tal. Entonces, es una situación muy divertida porque el personaje femenino, ya sea Ana Belena o Giovanna Romo, que estrena este 27, viernes 27 de septiembre, pues obviamente ponen el balón para que este hombre tire a gol y se vuelva loco, ¿saben? Es increíble. Y sí, es una crítica al consumismo, es una crítica a todo lo que está pasando. Y al final es un anticonceptivo para quienes no quieren ser papá. De verdad, John. Se vuelve tan loco este cuate que la gente que no quiere ser papá dice, le afirmo que no quiero ser papá o no quiero ser mamá, dirán las mujeres. Pero los que sí quieren ser papás o algo dicen, qué bárbaro, qué bonito. Y aparte el cierre de la obra que no quiero spoilear. Pero no se la pueden perder, como bien lo dicen, John. Son siete viernes, se arrancó este 20 de septiembre. Y son siete viernes, los últimos dos de septiembre, todos los de octubre y el primer viernes de noviembre. Así que siete viernes seguidos en el Teatro Xola. Que esta obra también muestra la manera en la que hoy se está educando a los niños, a las infancias. Y cómo también el personaje que interpretas y que de cierta manera se apega a tu vida real, el personaje se vuelve a educar, se reeduca. Tiene que reaprender, tirar algunos prejuicios, algunos aprendizajes, la manera en la que él mismo fue educado, él mismo fue papá. O cómo ahora están siendo estas dinámicas de ser papá. Y ser papá en un momento, John, donde muchísima gente ya no lo quiere ser. O sea, hombres y mujeres que dicen, no, 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 lo poco o mucho que gane es para mí. Yo prefiero tener un pajarito, un gato, un perro. O sea, no quiero hijos. Y de repente algunos que saltan a este océano peligroso de ser papá, pues yo les doy un aplauso porque digo, en la torre, o sea, qué ánimo de querer ser papá y de repente esas noches que te ibas de fiesta con tu novia o tu novio o tu pareja, de repente decir, pues a cuidar al niño porque tiene calentura y yo pensaba gastar en eso. No, porque es el pediatra y tal. Entonces dices, Dios, entonces sí realmente hay algo que te debe motivar verdaderamente para ser papá, porque si no, no lo seas, ni lo intentes, ni lo intentes. Es un deporte extremo, John, y creo que la paternidad responsable, la que quiere quitarse raíces tóxicas del pasado, los papás o mamás presentes, que no educas ni con el, mira, así debes hacerlo, educas con el ejemplo. Ellos copian lo que ven. Entonces yo creo que los papás presentes, los papás que sí son responsables de sus crías, un aplauso para ellos, de verdad. Así que pues no se pierdan en comedia esta locura, esta aventura de tener un papá, un papá, de tener un bebé nuevo después de los cincuenta y tantos. Adal, en esta conexión con la obra y con tu propia vida, este enlace que existe, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de ser papá en esta etapa que tuviste que reaprender, que te maravilló de cierta manera en la obra, se muestra así el consumismo a través de tantos productos que existen ahora que sí, para medir la temperatura, pero de la leche, pero del agua, pero de las vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que a ti te sorprendió más de ser papá en esta etapa? Déjame confesarte, John, que yo no entendía cómo ser papá con Paola. Ahorita Paola tiene 23. Entonces, yo no, como dicen estas frases tan gastadas, ya de los bebés llegan sin instrucciones, no hay un instructivo, pero ahora que soy papá, muchos años después de Paola, después de Paola está Diego, que tiene 14 recién cumplidos, pero luego hay un brinco enorme desde Paola a Cristóbal, que tiene 5, o a Cayetano, que tiene un año y tres meses. Y algo que aprendo a lo largo de este tiempo es que realmente son nuestros maestros. O sea, yo creí que iba a enseñarle a mis hijos y realmente yo estoy aprendiendo de ellos, de Paola, con su manera de ver la vida ahora, al grado yo que cuando me dicen, si no fueras tú, una vez me dijeron, si no fueras tú, ¿qué quisieras ser? Y yo pensaba, si no hubiera sido yo, ¿quién? Y dije, Paola. O sea, me hubiera encantado si no fuera yo haber sido Paola. Esa manera en que ve la vida, esa sonrisa, esa locura y aparte paz interior y esa búsqueda de cosas. Digo, guau, ella sí tomó más riesgos que yo a temprana edad. Y ahí va, saltando peldaños, buscando sus sueños y digo, guau. Y luego Diego, o este ser de otro planeta, que es Cristóbal, que vino en su nave espacial y llega y digo, guau, este chiquillo tan hermoso, por dentro, por fuera. Y luego Cayetano, que es, Cayetano es un comediante, tiene un año, tres meses, y lo digo, este güey, este güey es un comedian, ¿no? Entonces, digo, guau, me enseñan todo, John. Estoy reaprendiendo desde cero, me reseteé con mis hijos y creo que estoy intentando sacar la mejor versión mía. Y después de la propia vida, de esta obra, de tantas historias que seguramente te han llegado, compartido, a mí me pasa esto, yo encontré esto, tal. ¿Te da todavía la sensación, la necesidad o este amor repartirlo en otro bebé, en otro hijo, hija? Hijos, yo creo que ya no. Mira, yo veo a Carla, mi mujer, vuelta loca. O sea, porque viven dos torbellinos en la casa. Y tú sabes, John, que me la paso o de gira, ¿no? O grabando. Participé en el cast de una comedia para una plataforma, de una comedia, de una serie de comedia. Y luego estoy participando ahorita, no puedo revelar mucho, pero en un reality como juez para una plataforma. Y ahorita se estrenó hoy Jalas o Terrajas 2 con Facundo, el escorpión servidor para Amazon Prime, perdón. Y la verdad, Carla está vuelta loca porque dice, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes a la casa? O sea, ayúdame a controlar estos dos torbellinos. Y la verdad, no creo que ahorita, aunque sea el deseo de Carla, ella quiera o pueda. Lo tiene como un sueño, pero le digo, güera, güera, no estamos, o sea, no podemos con estos dos. Y yo me ausento mucho por trabajo. Entonces, yo creo que está quitándose esa idea de tener una niña. Aunque a ella hubiera soñado con una niña, no se pudo. Son dos chicos, pero no, no creo. Yo no creo y yo no sé cómo la haríamos porque yo ni estoy. O sea, yo ni estoy. Y para embarazarla tengo que estar. Y es un plan descartado, pues, hablando así de... Casi, casi, sí. Casi. Sí, sí. Pues entonces, a ver también esto que sucede en esta obra, que seguramente, como decías, Adal, muchos aprenderán, muchos se encontrarán diciendo, eso yo lo viví, eso lo estoy viviendo, no quiero vivir eso. Exactamente. Es de codazo, de llevar a los papás, de ir en familia, de ir entre cuates, en pareja. A veces uno mismo también, he pensado yo que si vas al teatro contigo mismo, entiendes de una manera distinta o muy personal, muy íntima, el mensaje que te están dando a través del texto de la obra. O lo disfrutas o te permites incluso expresar o sentir lo que estás viviendo ahí frente al escenario, que debe ser algo muy divertido en este caso. Llega mucha verdad, llega mucha información a través de la risa, que genera la consciencia al final de cada obra. Claro, es impresionante porque, como bien lo dijiste, mi personaje rompe la cuarta pared en el teatro y le habla a la gente y tú ves cómo se ríen, cómo se carcajean y es cierto, el codazo de, güey, eso, haz de cuenta que te estoy viendo a ti. Entonces, yo creo que todos conocemos a alguien que le rebasa los cambios de la vida a nuestros padres o los tíos mayores o a uno mismo, a tu hermano, tu hermana, a raíz de que fueron papás, y te vas a reír aunque tú no quieras tener hijos porque vas a decir, en la madre, mi hermano vivió eso, mi hermana, mi papá, mis tíos, y hay un, se te hace paciente el corazón, hay un vuelco al final, sin spoilers, que dices, wow, o sea, no quiero decir nada, pero sí una caricia al corazón cuando dices, mis papás, mis papás, y poco que se le aplaude a los papás, al jefe de familia, a los responsables hablo, poco se les reconoce y es común, lleva a tu papá, lleva a tu mamá, la van a pasar bien, muy bien. Son poquitas funciones, son poquitas fechas, los viernes en el Teatro Xola, otra vez papá, Coral Ramones, Ana Belena, Giovanna, Romo, así es que a darnos cita en estas funciones, que son poquitas, porque ya dijo Adal, viene mucho trabajo, no dejas de trabajar, porque sigues siendo papá, papá de cuatro, papá de cuatro. Ya empaté a Eugenio Herbés, ya empaté a Eugenio Herbés, ¿no? La escuela, los gastos, lo que necesitan, los bebés, los que son más chiquitos, todos estos torbellinos que existen, que giran alrededor tuyo y que seguramente te dan mucha alegría, muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir disfrutando la vida. Adal, te agradezco mucho el tiempo, nos encontramos ahí en el Teatro con otra vez papá y en los proyectos venideros, si nos permites. Por favor, con todo gusto, John, el día que quieras, en camerino, en ensayos, como tú quieras, John, gracias por este espacio y no se pierdan, corta temporada, como bien lo dijiste, Teatro Xola, otra vez papá, boletos Ticketmaster. Gracias, por favor, todos quienes estén viendo este video, compártanlo, que se entere muchas más personas lo que está sucediendo en el Teatro Xola, específicamente con la obra Otra Vez Papá, con Adal Ramones y estas dos actrices que además lo acompañan y hacen una dupla muy divertida de reflexión, de chiste, de encontrarse, como decías, con el corazón, con los sentimientos de los asistentes. Muchas gracias, Adal, bonito día. Gracias, John, cuídate mucho. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.